Son pandilleros de los Blood, una peligrosa banda de estructura latina que había comenzado a sentarse en España. Ahora ha sido desmantelada por la Guardia Civil en una operación entre Torrevieja, Alicante y Madrid. Como resultado, 39 jóvenes han sido detenidos, entre ellos 10 menores. Todos ellos proceden de diversos países de Latinoamérica, Marruecos y Ucrania. Los arrestados han pasado a disposición judicial y están acusados de un rosario de delitos, tráfico de drogas, lesiones, amenazas, coacciones, allanamiento de morada y tenencia ilícita de armas.